Perder estos límites en el momento de la muerte real debe ser algo fascinante, maravilloso, a tal grado que carezco de las palabras apropiadas para describir el impacto que debe significar lo que en esos momentos sucede. ¿Qué sucede? La inteligencia conoce. Lo conoce todo, porque ya no está sujeta a los límites cerebrales, ya no está sujeto el oído, el tacto, el gusto al tejido cerebral. El yo funciona puramente yoicamente, como inteligencia pura, desprovisto del órgano biológico de relación terrestre. La inteligencia conoce. ¿Y qué es lo que conoce? Todo lo que es posible conocer, hasta los más íntimos detalles. Se conoce a sí misma. Conoce a Dios, o mejor dicho, no le queda la menor duda de su existencia. Pero como ya lo conoce, como ya lo conoce, ya no puede decidir, ni sí ni no, ya lo conoce. El problema es que la certeza de la existencia del bien supremo no le garantiza su posesión. Lo conoce, pero ¿de qué depende de que lo posea? ¿De qué depende que ese conocimiento sea no solo conocimiento, sino Emanuel, Dios conmigo? ¿Qué eso significa Emanuel? ¿De qué depende? De lo que hayas decidido aquí. De lo que se haya llevado. Mira, chango viejo, si aprende maroma nuevo. A todo color lo acaba de demostrar. Muy bien. ¿Qué decidió llevarse? Si decidió quedarse como Salinas, se va a quedar adherido a su lanísima. Otro pronóstico. Los poderosos se quedan adheridos al poder. A ver, imagínense al peje abdicando como Iturbide. O como Carlos V, emperador de España. Que para que no hubiera más guerras en Europa, decide irse a un convento. Y encerrarse todavía joven y fuerte en el convento del Yuste. Y entregarle el mando a su hijo Felipe II. Y se va de monje. El emperador más poderoso que haya existido en la tierra. ¿Quién hace eso? Una persona que entiende bien para qué nació. Entonces, el problema pues es la certeza. Es que la certeza de la existencia del bien supremo no garantiza su posesión. Así que vamos decidiendo hoy, ¿no? Hoy, antes de medianoche siquiera. Porque razonablemente de aquí a medianoche, California no se va a ir al mar. Aunque la falla de San Andrés falle. Por cierto, ya la falla de San Andrés no está en California. Está en Palacio Nacional. El mejor meme que haya visto yo en los últimos tiempos, ¿no? La falla de San Andrés ya se fue a México. Así que aquí no va a temblar. Y retiembla en sus centros la tierra, pero allá. ¿Cómo vive el alma separada del cuerpo? Esto es bien apasionante. En cuanto a la voluntad, ocurre una de dos posibilidades. O queda totalmente saciada, satisfecha y feliz. O bien, de acuerdo con su propia elección durante el periodo terrestre biológico, queda desprovista de su satisfactor específico, su creador. Nos hiciste para ti, Señor. Y nuestra alma estará inquieta, en tanto no repose en ti. Esta es una cuestión íntimamente ligada al libre albedrío. Por eso, el psicólogo coherente no es éticamente neutral. Tal vez algunos de ustedes ya han escuchado esto. A lo largo de mi carrera se me ha exigido varias veces que firme un documento comprometiéndome a ser neutral, en ética. A no hablar de religión nunca. A nunca hablarle a un paciente mío de Dios. A no intentar convertirlo a mi fe católica. Y siempre que he tenido esa oportunidad, he roto el papel. Y he dicho, primero soy católico que psicólogo. Es más, cínicamente, escuchen, soy un psicólogo católico. Y la única manera de salvar de la autodestrucción, de salvar de la desesperación, de la desolación, a mi paciente, es hacer todo lo necesario para que conozca su eternidad. Y para que decida su propia salvación. Yo no lo puedo salvar. No es mi decisión. Pero mi decisión sí es darle los elementos necesarios para que vaya y se confiese. Él sí lo puede confesar. Yo no. Pero no puedo yo, no podría yo vivir tranquilamente, dormir a pata suelta y sentirme muy contento con lo que hago y muy feliz incluso si no le dijera yo a la gente todo lo que le estoy diciendo ahorita. Estaría convirtiéndome en un simple mecánico de la conducta. ¿Qué es lo que hacen los psicólogos casi en su totalidad? La imagen la quiero describir con cierto detalle. El psicólogo actual es un tipo que va sentado de copiloto junto a un conductor. Y el copiloto le pregunta, el psicólogo le pregunta al piloto Oye, ¿a dónde vas? No, pues quiero ir a un abismo. Quiero suicidarme. Quiero echarme al plato a la esposa de mi vecino. Quiero tal y tal y tal. Quiero cambiar de sexo. Quiero hacer todo lo posible para que en California se legalice la marihuana. Quiero que en México se legalice la marihuana y para eso ya tengo un rancho de 500 hectáreas sembradas de la hierba. Firma Vicente Fox. Y quiero que se distribuya en Oxxo. Algo así como las tienditas de aquí for your convenience, ¿no? Bueno, ya saben qué es Oxxo. Quiero, 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 quiero. ¿Y qué va a decir el psicólogo? Ponte cómodo. Ponte cómodo. Relax and enjoy. Oye, le dice la niña de 15 años. Tengo una bronca muy grave. Me estoy acostando con mi novio. Y el psicólogo le va a decir. Mira, no te lo recomiendo porque eres soltera y puedes resultar embarazada. Pero ya que estás ahí con tu novio, yo, psicólogo profesional, te digo algo muy saludable. Relax and enjoy. Relájate y disfruta. Relájate y disfruta. Me niega. Quiero que Juan Bosco me forme intelectualmente, porque me asombra su intelectualidad. No le voy a enseñar las garras a la primera, por supuesto. De esto no le voy a hablar, tal vez hasta dentro de seis meses. ¿Qué voy a hacer primero? Irla llevando racionalmente al conocimiento de lo que es la ética. De lo que es la salud mental que se deriva de una ética natural. Tal vez me voy a tardar mucho en hablarle de Dios. Tal vez me voy a tardar mucho en criticar las corrientes de ideología de género. Voy a encontrar con la ayuda de Dios el vericueto, el atajo, la puerta de acceso a su inteligencia para que vaya descubriendo la verdad, el bien, la belleza y la unidad, que es lo único que sí nos vamos a poder llevar. Entonces, cada quien escoge los valores o antivalores que prefiere en una serie de actos mayor o menormente libres y conscientes. Si una persona escoge bienes o valores materiales y ello la obliga a prescindir de los bienes superiores, necesariamente se verá privada de ambas cosas al morir. Fíjense qué grueso está esto. Si una persona escoge bienes o valores materiales y esto la obliga a prescindir de los bienes superiores, bien, verdad, belleza y unidad en grado absoluto, ¿con qué se queda? Sin nada, sin nada, se queda sin dinero, sin poder, sin fama, sin honores, sin placeres y se queda sin el bien supremo. ¿Por qué? Por haber escogido, como hasta cierto nivel de su vida lo había hecho el policía, cuya historia les platiqué. Como se lo dice el niño, ay, papá, qué tristeza que solo escojas cosas que no te vas a poder llevar. El niño salvó a su padre. Claro, porque entendía muy bien el mensaje de la madre. Entonces, en esta perspectiva realista, realista, en la perspectiva realista, esta posesión es a la vez un don y una decisión suprema. ¿Por qué es un don? Porque Dios nada más está esperando que le digas que sí. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Si tu sí no es formal, si tu sí no es definitivo, si tu sí no es habitual, te la estás jugando. Y el psicólogo, lo único que va a aspirar es a que te vayas al abismo, pero eso sí, encantado. Relax and enjoy. Oye, pero es que, pues, ya la mujer de mi vecino está entre tres piedras, noventa, sesenta, revienta. Y el psicólogo va a decir, pues nada más he vivido una vez, aprovéchalo. Además, ella te hace ojitos, ¿no? Ay, sí, doctor, cómo adivinó. No, pues se te ve por la sonrisota que traes. Y el psicólogo no le interesa. Al psicólogo clásico de esta época, y desde que Freud inventó, dice que la psicología moderna, ese es un enfoque mortífero. Me niego a vivir así y a ganar dinero así. Es exactamente lo contrario. Le voy a hacer consciente al conductor de su vida que si él lo endereza el rumbo, bueno, en primer lugar, me bajo antes que se mate. No te puedo llevar, no te puedo guiar a ningún lado. Quieres matarte, mátate tú solo. Como se lo dije hoy a una persona que me está oyendo, pagaste durante muchos años por morirte. Pagaste durante muchos años alcohol, mujeres y drogas por matarte. Tienes el don de haber conservado la vida. Dios no te quiso recoger todavía. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y me lo dijo en sus propias palabras. Pues ahora sí voy a invertir mis recursos para llegar al cielo. Sellamos con un apretón de manos y ahí va. Es el primer día del resto de su eternidad. Ojo con eso. Hoy fue el primer día del resto de su eternidad. Y eso es lo que nadie piensa. Que hoy es el primer día del resto de mi eternidad. Estamos sometidos al paradigma de no pensar en la muerte propia. Sometidos al paradigma de no pensar que es la eternidad. Y al paradigma de que morirse es aniquilarse. Valiente cosa. Si nacimos todos para aniquilarnos, pues ya vámonos, ¿no? Imagínense para qué tantos brincos están en el suelo tan parejo. ¿Para qué una historia de millones de años con la humanidad? ¿Para qué una historia humana que al final con qué va a culminar? Con la aniquilación de toda la raza humana. Si nacimos para ser aniquilados, entonces les sugiero que formemos el mejor cártel de California. Y le ponemos San Pedro y San Pa. como los cárteles de Guanajuato que le pusieron Santana. ¿Y por qué le pregunté yo a uno de los narcos? ¿Y por qué Santana? Es que es bien milagroso. Esa sí va a lograr que mi merquita llegue a Chicago. Vean nada más la clase de mentalidad que en esos momentos predomina en ese antiguo país que se llamaba México y que hoy se llama Virreinato de Nueva Aztlán con capital en Tel Aviv, Washington y Nueva York que es donde se dan las grandes decisiones. Bueno, la inteligencia conoce súbitamente como una horripilante pesadilla que todos los bienes materiales por los que optó a una sabienda de su fugacidad y de su ínfimo valor se quedaron allá lejos, infinitamente lejos en la tierra y fuera de su alcance aun cuando los conozca perfectamente, pero también puede suceder lo contrario. Que el objeto de su conocimiento sea al mismo tiempo el bien supremo poseído conquistado de manera definitiva ese es el fin último a la vez que la felicidad perfecta y definitiva haber escogido bien y a tiempo aquí teniendo presentes siempre los dos estados de conciencia en los que quiero tener a todos mis alumnos de todos los niveles siempre paciente agente de cambio nivel profesional siempre conscientes de que al ratito podemos morir como los niños que murieron de la familia LeBarón o como los jinetes que murieron en Brasil partidos por un rayo que no se esperaba nada ah porque ni siquiera estaba lloviendo así cayeron de la nada aparentemente fenómeno atmosférico que nunca se había visto entonces finalmente como vive el alma separada del cuerpo al momento de morir se cumple si el sujeto así lo ha decidido el fin supremo de la existencia el fin de la creación según la cosmovisión realista que es el entrar en conocimiento de Dios posesión de Dios como él nos conoce nos posee y nos ama no vamos a conocer a Dios con las facultades humanas no seremos elevados al orden sobrenatural si morimos en gracia confesión o perfecta contrición o contrición imperfecta más confesión perfecta morir en gracia nos permite conocer a Dios como él se conoce y poseer a Dios como él se posee y qué va a pasar en el momento de la resurrección y esto es la razón por la cual ya me anda a morirme en el momento de la resurrección vean conocer el universo conocer la historia y la vida como Dios las conoce y poseerlos plenamente entonces cuál va a ser nuestro patio de recreo pues galaxias enteras y los invitaré a tomarnos una copa de champaña en los anillos de Saturno no estoy bromeando porque dicen que es el lugar más hermoso de nuestro sistema planetario aunque debe haber por ahí otros mejores pero que hoy no conocemos entonces para esto es justamente para esto para vivir así es por lo que vale la pena desarrollar de manera permanente la doble conciencia de la muerte inminente y de la inmortalidad a la cual nos vamos a encarar en el momento menos pensado la conclusión cómo vive el alma separada del cuerpo que rechaza a Dios voluntariamente al escoger poder placer fama honores y riquezas su condición entonces es peor que la nada o mejor dicho no es rechazada ella misma ha ejecutado con anterioridad a lo largo de su vida terrenal una especie de llamémoslo así de suicidio teológico de herejía existencial definitiva por medio de la cual sufre una pena de daño que será eterna porque ella misma ha renunciado a toda posibilidad de rectificación repito ella misma ha renunciado a toda posibilidad de rectificación esto es lo que hacen los mazones renunciar a toda posibilidad de reconciliación con Cristo y sus hermanos dice que hermanos mazones se encargan de que mueran irredentos de que nadie se acerque a darles la absolución de que nadie se acerque a hablarles de Dios y la gran mayoría de los mazones mueren así se llama el vigilante el hermano vigilante que es una especie de enviado de Lucifer para que ningún mazón entre a la vida eterna y conozca a Dios y posea a Dios y conozca el universo cuando resucite como Dios lo conoce y lo posee el poder de la mazonería es diabólico infinitamente superior al poder humano excepto cuando el humano está en gracia si un ser humano está en gracia su poder sobre el demonio es tan grande casi por así decirlo como el poder de Dios porque es Dios el que obra en mí como lo dice San Pablo ya no soy yo es Cristo el que obra en mí y si es Cristo el que obra en mí tengo poder para detener las acechanzas del demonio y mandarlo fuera de aquí y lejos de aquí y evitar que siga vagando cerca de mí y de mi familia para obtener la perdición de nuestras almas pero sólo que estemos en gracia qué difícil es mantenernos en gracia y qué fácil es incurrir en pecado mortal que rompe nuestra relación con Dios y nos lleva cerca de algo que es peor que la aniquilación física o material o espiritual estar consciente sin Dios sin Dios qué es el infierno teológicamente es la ausencia de Dios es donde Dios no está pero por qué no está porque yo no quise que fuera conmigo yo no quise Emmanuel no quise a Dios conmigo y eso es un acto libre claro no hay que perder de vista que Cristo es el eterno el permanente pastor que va a andar echándonos cuerdas para tropezarnos para jalarnos a veces por la buena a veces por la mala a veces nos va a tirar del caballo yo tengo sesenta y tantos años de manejar motocicleta en el DF sobre todo para transportarme porque es peor de allá el tráfico de allá imagínense lo bastante peor que el de Los Ángeles la única manera racional de transportarse es una moto todos los días que me trepo a ella le digo a Dios nomás no me tires como a San Pablo por favor pero antes de subirme mejor hago un acto de contrición porque no sé si 10 metros más adelante alguien me va a arrollar por eso es tan importante la permanente conciencia de mi muerte inminente y de mi inminente entrada a la inmortalidad a la eternidad y como va a ser ella por mis decisiones o dicho de manera más teológica por mi grado de fidelidad a la gracia la gracia es una llave que siempre tiene gracia siempre tiene agua ábrela y fluye porque donde abundó el pecado sobreabundará o sobreabunda la gracia pero no en contra de tu voluntad porque es lo único que hace inútil la onipotencia divina la libertad humana no se la jueguen no digan no mañana al rato o como decía San Agustín me falta visitar todavía a las prostitutas de la colina 28 conviérteme a ti señor ay pero todavía no y así se la pasó muchos años no jueguen con fuego es el resto de nuestra vida eterna la que está en juego con nuestras decisiones en eso radica la grandeza de la libertad humana por ello somos semejantes al absoluto démonos cuenta y decidamos antes de darnos cuenta ya muertos porque ya quedamos que morirse es darse cuenta en qué grado en grado perfecto pero irreversible ya no hay para atrás antes de que cese la capacidad de elegir porque una vez que lo conocemos todo ya no podremos elegir ya comparas el dólar con el kilo de oro ya comparas la casi nada con el absoluto dónde está la elección está aquí cuando todavía puedes comparar y decidir fama dinero poder honores riquezas bien verdad belleza y unidad uy qué difícil es que todo lo que me gusta o mata o hace daño ya habremos elegido al morir desde aquí y desde ahora démonos cuenta de la naturaleza del yo que la naturaleza del yo posee una capacidad nunca susceptible de ser llenada por entero con bienes caducos materiales y deleznables fugaces nuestro tránsito a la vida eterna no consiste en confundirnos con un espíritu universal impersonal sino en un existir personalmente realizando de manera plena nuestras potencias humanas en todos sus ámbitos el mundo hindú el mundo chino el mundo japonés no conoce esto para ellos morirse sin ir al nirvana donde se forma una especie de masacote con todos los yo y se pierde la individualidad eso es lo que ellos creen qué equivocados están es una creencia mítica es un paradigma absurdo morirse es conservar plenamente la individualidad yo seguiré siendo yo por el resto de la eternidad e incluye como valor agregado la posesión física del universo material ¿por qué? porque habremos de resucitar y poseeremos el cosmos entero el cosmos entero será posesión nuestra amén eso es la vida perdurable que cantamos en el credo cada vez que lo rezamos en misa o en algún otro lugar un universo tan monstruosamente inconcebible en su grandeza solo se explica porque en él está preparada nuestra morada en cuanto personas dueñas de un cuerpo glorioso que tendremos y del que disfrutaremos al resucitar en amistad con nuestro creador fíjense los bienes que tenían Adán y Eva se llamaban antes del pecado bienes preternaturales incomparablemente inferiores a los bienes que adquirirá el alma humana resucitada perdón la persona humana resucitada en un cuerpo glorioso Adán y Eva eran inmortales pero no estaba garantizada su inmortalidad estaba sujeta a prueba y la perdieron Adán y Eva eran sabios casi tan sabios como Dios perdieron su sabiduría y un día apareció el hombre de las cavernas y tuvo que volver a empezar después de haber sido sabios y Adán y Eva eran ágiles y se podían transportar a cualquier parte con solo desearlo y Adán y Eva eran impasibles y nada les hacía daño absolutamente nada pues esos cuatro bienes inmortalidad impasibilidad agilidad y sabiduría son nada si lo comparamos con la resurrección en cuerpo glorioso porque la resurrección no consistirá en disfrutar al estilo humano actual ni siquiera al estilo de Adán y Eva los bienes superiores y absolutos sino en disfrutarlos al estilo divino como Dios mismo los disfruta en eso consiste la elevación al orden sobrenatural y por eso es tan importante este tremendo mensaje vamos a que que vamos a hacer que nos puede condenar bueno pues nos puede condenar buscar el poder como fin y no como servicio nos puede condenar la fama y los honores como propósito en la vida nos puede condenar el placer como criterio de bondad o maldad que es lo que mayormente la juventud hoy vive me gusta me late me encanta me atrae se llama hedonismo y el hedonismo es garantía de perdición aquí y allá las riquezas como adicción y avaricia que vamos a escoger para lograr para lograr el último fin que ya lo he explicado en varias líneas vamos a escoger conocer la verdad absoluta lo cual implica un proceso de formación permanente de aquí a que rindamos cuentas vamos a escoger el bien honesto por encima de lo deleitable o lo útil si se te antoja un bolso Louis Vuitton de 20 mil dólares y ya tienes tres para que compras uno más bueno pues hay quien tiene 100 y sigue comprando para que quieres un reloj Rolex de 50 mil dólares si ya tienes tres de 25 o 30 mil para que quieres un cuarto o un quinto o un 500 ¿por qué? porque estás enfocado a lo deleitable a lo útil a lo material no estás enfocado al mejor bien posible que es el bien supremo el bien absoluto te estás jugando tu eternidad a escoger la belleza entendida como el esplendor de la verdad solo lo verdadero es bello nada más horrible nada más espantoso que la mentira por eso el nombre de Lucifer es el padre de la mentira enfócate a la unidad en la diversidad como triunfo sobre la ambivalencia ¿eso qué significa? no ames a tu esposa cuando se parece a ti no ames a tu marido porque hace las cosas como tú las haces no ames a tu esposa porque piensa igual que tú no ama al otro porque es diferente a ti y considéralo como una fuente de riqueza para ti porque él tiene lo que tú no tienes porque él sabe hacer lo que tú no sabes porque él ve lo que tú no ves porque él decide lo que tú no decides porque hombre y mujer no somos iguales viva la diferencia viva la diferencia ¿cómo somos hombre y mujer? no somos iguales somos complementarios y si entendemos que el amor es complementario estaremos derribando de un golpe la ideología de género y estaremos aceptando que mi esposa no mate pulgas a mi estilo sino al suyo y por eso la amo porque es diferente a mí y dejaré de ser ambivalente y dejaré de andar aspirando a que ella cambie y si ella me ama dejará de aspirar a que yo cambie y sea como ella solo la aceptación incondicional del otro como el otro es es la primera condición del amor y si no quieres amar a una persona diferente a ti pues fíjate bien mira bien antes de escoger porque escoger bien en el matrimonio acertar en el matrimonio ojo es ya no tener nada en que acertar y ojo si alguna pareja aquí considera que escogió mal pues vuelve a escoger el mismo pero la luz de esto en todo caso si tu compañero de vida si tu marido tu esposa o tu lo que sea es un loco un esquizofrénico un maniaco depresivo un bipolar un paranoico un neurótico insoportable sabes cómo sabes cuál es el enfoque realista tienes la oportunidad con él o con ella o con ella y más tu suegra más tu suegro más los hermanos de tu esposa más los hermanos del papá de ambos y los tíos y toda la constelación familiar de todos no se hace un cuerdo así suele suceder ¿no? ¿cuál es la oportunidad que tienes? tienes la oportunidad de practicar las virtudes cristianas en grado heroico y estar en los dinteles de la gloria desde aquí tener un pariente una esposa un marido al que le falta la tornillería completa es tener la oportunidad de practicar las virtudes cristianas en grado heroico y ganarte el cielo ¿qué necesitas? las siete virtudes prudencia para poner los medios necesarios y alcanzar el fin propuesto ¿qué necesitas? justicia para hacer las cosas óptimamente bien siempre aunque nunca perfectas porque siempre somos perfectivos ¿qué necesitas? fortaleza para resistir los embates de la adversidad y para cometer grandes hazañas ¿qué necesitas? templanza para no dejarte llevar por los lujos los placeres las diversiones el alcohol el sexo y la mujer ajena o el hombre ajeno porque ahora ya se da el parejo ¿qué necesitas? fe racional inteligente ilustrada porque ya no cabes en tu trajecito de primera comunión ni siquiera te cabe una pierna mucho menos completo con tus 100 kilos ¿no? necesitas esperanza de que Dios va a cumplir con sus promesas a los que sigamos su palabra y caridad que es como lo dice San Pablo escándalo para los judíos y locura para los paganos bien pues con eso terminamos el problema de la inmortalidad del alma gracias gracias aplausos aplausos aplausos